Y ahí arrancamos. Familia, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Les saluda por acá su socio amigo Alexis Salame. Estamos con emoción, con entusiasmo, compartiendo para toda nuestra gente lo que es este tremendo proyecto. Quiero mencionarles que en este tiempo en el cual estamos, donde muchísima gente está buscando soluciones para su vida, para su salud, está buscando soluciones para poder trabajar desde casa, está buscando soluciones para poder emprender desde casa. Pues en medio de todo esto tenemos nosotros realmente una gran oportunidad para que todas aquellas personas que están precisamente en busca de lo que son las soluciones, aquí lo puedan encontrar. Quiero rápidamente abrir las líneas para que podamos escuchar de un gran testimonio de una gran persona y quiero que le preste toda la atención porque lo que ella nos va a compartir es muy tremendo. Así que familia, usted se va a poder identificar. Ella obviamente es una persona que está trabajando desde su casa, está cuidando la salud de su familia, está usando los productos que estamos promoviendo. A la misma vez, pues obviamente está trabajando desde su casa, está apoyando todo un equipo, pero también está conectada a un gran sistema con el cual estamos operando. Así que rápidamente por acá abro la línea, me voy hasta la ciudad de Brickton, New Jersey, donde tenemos una gran campeona, la campeona Emma Santiago, que le agradecemos muchísimo. Campeona Emma, gracias por compartirnos por acá su testimonio, gracias por estar aquí con todo el equipo y pues nos gustaría poder escuchar de su testimonio, poder escuchar de cómo este gran proyecto le está cambiando su vida y cómo está sirviendo a la misma vez de herramienta para poder ayudar a que otras personas lo puedan hacer también. Así es de que adelante campeona, por acá la escuchamos. Hola, sí, muy buenas noches a todos. Este, pues ahora sí que gracias por darme la oportunidad de compartir mi testimonio. Y este, bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Emma Santiago. Estamos aquí en la área de New Jersey. Este, pues primero ahora sí que la oportunidad es muy, muy grande porque ahora sí que yo empecé a, este, a consumir los productos. Al principio no lo quería, ¿verdad? Pero este, ya cuando uno está con un problema de la salud y pues ahora sí que uno quisiera que le dieran algo mágico para que se quitara lo que tiene uno, ¿verdad? Mi testimonio es, este, que ya tengo dos años con este, el producto y pues desde ese entonces, pues yo lo estoy consumiendo. Y voy a contar que lo primero que empecé a tomar era, este, el super mix. Este, yo empecé a tomar esto primero porque, ahora sí que yo, este, de repente es que, ahora sí que, este, tenía yo quistes en la trompa y pues de repente es que me dieron unos dolores fuertes y estuve cuatro días así. Y pues gracias a mi, ahora sí que a mi hermano porque él me vino a dar la oportunidad que, este, yo agarré esta oportunidad porque ahora sí que no me, los doctores no, este, no me daban ningún medicamento porque, este, yo le daba pecho a mi niño en ese entonces y por eso es que no me daban medicamento. Y gracias a este producto que es lo primero que empecé a tomar, que es el super mix, el producto estrella de la compañía, esta, empecé a tomarlo y pues a los tres días se me fue el dolor por completo. Y pues gracias a esto, pues no me hicieron la cirugía también porque, este, como estaba en una parte bien delicada, este, que al reventarse me iba a dar una hemorragia interna. Pero gracias al producto, pues, este, con esto me recuperé y pues desde ese entonces estoy consumiendo los productos. Y, este, cuando uno le da pecho a un niño, depende, ¿verdad? Es del cuerpo. Porque yo, este, el té no lo puede tomar una mujer embarazada o que esté dando, este, pecho. Porque yo, este, en ese entonces, este, lo tomé cuando daba yo pecho a mi bebé, pues, ahora sí que se me fue la leche. Por eso es muy recomendable cuando tú no estás embarazada o que no estés dando, este, pecho. Y, este, pues, ahora con el, con lo que está, este, pasando allá afuera, ¿verdad? Este, para fortalecer el sistema inmune. Pues, también estamos, ahora sí que tomando el jugo zango. Está muy, muy buena. Lo estamos tomando toda la familia. Y, pues, este, la verdad que a mí, este, los productos me han ayudado mucho. Porque, antes yo tenía sonocitis también, este, sufro del hierro, que se me baja mucho el hierro. Y, este, gracias a este producto, pues, ahora sí que estoy mucho mejor, mucho, muy bien. No siento, este, el cansancio. No, este, ahora sí que no me duele la cabeza cuando el hierro está muy bajo. Y, este, gracias a estos productos, pues, ahora sí que estamos consumiéndolo. Y, pues, este, ahora estamos mucho mejor. Y, este, yo lo recomiendo para todas las personas, las nuevas personas que se, o que estén mirando este, este, o que apenas lo vaya a mirar. Pues, le recomiendo que se informe sobre estos productos porque le ayuda bastante en la área de la salud. Y, pues, este, ahora sí que, y también yo, ahora sí que, como estamos aquí, es un proyecto muy grande. El sistema de, este, que tenemos aquí me ha ayudado, este, mucho a, este, antes, ahora sí que, cuando, este, estaba yo, cuando me llegó, este, a la compañía. Aparte de antes, estaba yo muy deprimida, que no, no me sentía bien. Y, gracias a los audios, ahora sí que los, a los libros que estamos leyendo, a, estamos mejorando en la área de superación personal. Y, pues, mi testimonio es, eso, de todo, ahora sí que, en la salud, este, de, del sistema, pues, ya le digo, solo, ahora sí que, conéctese al sistema para que usted pueda ver la diferencia. Y, pues, ya, ahora sí que, para que pronto usted pueda compartir su testimonio. ¡Guau! ¡Qué tremendo, tremendo! Campeona Emma, realmente le agradecemos muchísimo que nos está compartiendo, eh, tanto su testimonio, el, el hecho de estar usando los productos para todos los beneficios que ha tenido. Y, pues, obviamente, lo puede estar trabajando desde su casa, está ahorita desde su casa, ayudando a más personas, ayudando al equipo. Y, pues, yo sé que muchas personas, en estos momentos, pues, obviamente están en cuarentena, no pueden salir de casa. Rapiditamente, en unos segunditos, que usted le pudiera decir a toda esa cantidad de personas que están en casa, que están, eh, que no saben qué hacer. ¿Cómo pueden emprender? ¿Cómo usted lo está haciendo? ¿Qué recomendación les pudiera dar? Lo más, ahora sí que, como, ahora la razón que está la gente en cuarentena, pues, es por el, el virus que anda ahí, ¿verdad? Y, pues, lo mejor es, este, tomar esta oportunidad, que no se desespere, tómela para que usted pueda, ahora sí que fortalecer su sistema inmune con los productos que, ahora sí que estos dos, que no le fallen en la casa. Ahora sí que no falten estos productos, porque estos son los que necesita el cuerpo. Y, pues, ahora mucha gente está, que ya no hay comida, que, este, las tiendas ya no tienen nada. Y, pues, nosotros, por ejemplo, esto, ahora sí que puedes comer, pero con esto que es, que refuerza tu sistema inmune, pues, estás mucho mejor. Y, pues, este, yo les recomiendo para que lo tomen. Y, este, ahora sí que se una a nosotros al equipo. ¡Guau! ¡Qué tremendo, tremendo! Pues, campeona Emma, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias por compartirnos su testimonio. Familia, usted lo acaba de escuchar. La campeona Emma, tanto lo está desarrollando desde su casa, compartiendo el producto, compartiendo la oportunidad. Y, lo que voy a hacer a continuación, después de escuchar el testimonio de la campeona Emma, directamente desde el estado de New Jersey, voy a compartir con todos ustedes, precisamente, lo que es el proyecto, lo que es la oportunidad y cómo todos ustedes le pueden sacar provecho a lo que es esta doble o triple oportunidad. Ya que, no solamente usted puede tener los productos, sino ser parte de este gran movimiento, ser parte de este gran proyecto, donde tantas personas ya lo estamos haciendo, trabajándolo desde casa, ayudando a tanta cantidad de personas. Así que, familia, préstele muchísima atención a la información que le estaré compartiendo en los próximos minutos, porque si usted capta la visión de lo que es este gran proyecto, realmente usted va a poder hacer cosas sumamente grandes, familia. Entonces, quiero mencionarle, la empresa, obviamente, con quien estamos afiliados y de donde, obviamente, nos estamos apoyando muy fuertemente, es la empresa Itzagen y Sija International. Quiero decirle que ambas empresas están operando desde Phoenix, Arizona, familia. Entonces, es una empresa global que está por todos los países en el planeta, ya por 18 años. Y, pues, obviamente, los productos que estamos mercadeando, lo que usted acaba de escuchar, que está compartiendo la campeona Emma, han sido formulados por todo un equipo de más de 50 científicos, liderados por el científico Joshua Planck. Y quiero decirles que una de las cosas de las cuales realmente estamos impactando en grande es porque nuestra gente se está informando, se está educando y está agarrando la información correcta. Quiero decirle que la razón de tanto padecimiento en el ser humano es la falta de nutrición. Está comprobado que un cuerpo bien nutrido nunca jamás debería tener padecimientos. Así de que, familia, hoy en día la gente no solamente tiene que estarse cuidando de todos los virus, de las alergias, lo que está pasando en estos momentos, sino que, fíjese, ahorita la obesidad, la diabetes, lo que es el cáncer, la artritis, tanta cantidad de padecimientos que realmente están atacando muy fuertemente al cuerpo humano. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es trayendo las soluciones. Y las soluciones están a través de las plantas, a través de los árboles. Y fíjese, estamos mercadeando todo lo que es el beneficio de moringa oleifera, que es el árbol de la vida. Quiero mencionarle que la mayor parte de nuestros productos, obviamente, están formulados de una manera orgánica. Y eso es lo que marca la diferencia de silla e insagenis a cualquier otra cosa que usted se pueda encontrar afuera. Así que, familia, vamos a ver rápidamente algunos de los productos. Fíjese, precisamente, lo que mencionaba ahorita la campeona Emma, después de escuchar el testimonio de cómo ella a esto le ha ayudado. Fíjese, ahí está precisamente lo que es el producto estrella del Super Mix, del cual nos hablaba la campeona Emma. Aquí está este sobrecito. Esta es la nutrición que toda la familia debe de estar consumiendo. Aquí lo tiene todo, todo orgánico. Simplemente lo pone una botella de agua, se agita y se toma. Y de esa manera, usted le está poniendo a su cuerpo todo lo que requiere. De igual manera, aquí en la parte de abajo está el té premium. Precisamente la desintoxicación, lo que nos compartía la campeona Emma. Fíjese, el té de la desintoxicación y lo que es el Super Mix, la nutrición, ahí lo tiene todo. Le da la nutrición completa a su cuerpo. Aparte, le ayuda a fortalecer lo que son sus defensas. Entonces, esto es parte de los productos en nuestra primera línea de salud y nutrición. Pero quiero mencionarle que tenemos muchos más productos, tanto para perder peso, quemador de grasa, energía para su cuerpo. Lo que son los productos para lo que es la mentalidad. Y una de las cosas es precisamente aquí está lo que es esta malteada. Es una malteada que reemplaza una comida entera. Quiero mencionarle que lo que es esta malteada, aparte de que la gente pueda poner comida en su cuerpo, obviamente requiere lo que es la nutrición que el cuerpo necesita. Ahí está precisamente la malteada, tanto para usted y para toda su familia. Que la pueden pedir con esto, se van a ahorrar bastante dinero del mandado que van a estar comprando y comprando en esta cuarentena, familia. Pero a través de lo que son estas malteadas, obviamente, le da la nutrición a su cuerpo y aparte va a ahorrar bastante dinero. Así es de que, familia, vamos a ver rápidamente nuestras siguientes líneas. Aquí está la línea número 2, que es todo lo que es el sistema del cuidado de la piel. Pero también está nuestra línea número 3, que están los aceites esenciales. En estos tiempos, tengo mucha gente que pregunta, ¿qué es bueno para fortalecer las defensas? Ya usted lo escuchó. El supermixen, el té premium, que es muy importante. Pero aquí están también los aceites esenciales, que es la aromaterapia. Fíjese, los aceites esenciales son olidos, son untados y son tomados. Entonces, hay varios aceites que les pudiera recomendar. El aceite de orégano, el aceite de limón, el peppermint, el pro shield, que es antibacterial. Entonces, toda esta cantidad de aceite es muy importante que todos deben de tener en su casa, porque realmente esto le va a ayudar muchísimo. Luego, tenemos nuestra cuarta línea, que es la línea de los deportes. Obviamente, una línea completa, pero también aquí está nuestra quinta línea, que es el derivado de la fruta número 1 sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es la fruta del mangostín. De ahí es donde se ha adquirido lo que es el famoso jugo del zango. Justo lo que mencionaba la campeona Emma. El jugo del zango le está ayudando al ser humano en más de 200 diferentes padecimientos que tienen que ver y que atacan directamente al cuerpo en lo que son las defensas bajas. Entonces, lo que es el jugo del zango le ayuda a fortalecer sus defensas, a poder fortalecer el sistema inmune, familia, que ahorita es cuando la gente necesita estar fortaleciendo su sistema. Así es de que esta es nuestra quinta línea. Y pues mire, vamos a ver rápidamente nuestra sexta línea, que es el derivado de la planta más famosa sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es la planta del cannabis medicinal. Fíjese, de ahí es donde se adquiere precisamente el aceite del CBD. El aceite del CBD que tanto está ayudando a la gente. Imagínense, problemas del sistema nervioso, problemas del dolor, problemas del cerebro, personas que tienen niños con autismo, personas que suben de ataques epilépticos. Realmente es increíble la cantidad de padecimientos que encuentran el beneficio a través de lo que es el aceite del CBD. Nosotros lo tenemos en dos diferentes presentaciones. Tanto como usted puede ver aquí a mano derecha en cuadrito, es como un parche que se pega sobre la piel. La piel lo absorbe y corre a través del sistema sanguíneo, dándole rápidamente un resultado inmediato. Pero también lo tenemos en lo que es este frasquito, que es como un gotero, ¿verdad? Que se puede poner y se frota en todo lo que es su cuerpo. Lo que es el aceite del CBD mezclado con el pepper, una mezcla increíble, familia. Así es de que ahí está lo que es nuestra sexta línea. Y pues mire, vamos a ver rápidamente nuestra línea de pérdida de peso. Esta línea que ahorita realmente está siendo tan buscada por tanta gente afuera. ¿Por qué razón? Porque la gente ahorita urgentemente necesita encontrar algo para perder peso. La gente ahorita está subiendo de peso porque los gimnasios están cerrados. La gente está simplemente consumiendo y consumiendo comida. Y eso hace que se esté elevando el peso. Entonces, tenemos todo lo que es un sistema de la pérdida de peso, familia. Algo garantizado, que en 12 semanas pierde mínimo 24 libras si lo lleva al pie de la letra. Así es de que tenemos también lo que es la nueva bebida PEA que está siendo buscada por tanta gente allá afuera. Así es de que, familia, ahí está precisamente todo lo que es un sistema completo de la pérdida de peso. ¿Y sabe qué? Los resultados son garantizados. Entonces, voy a hablarle rápidamente de la manera como usted se puede afiliar el día de hoy a ser parte de nuestra empresa, de nuestro proyecto. Usted se puede hacer cliente, se puede hacer distribuidor. Le quiero mencionar que a todo mundo se le está abriendo lo que es su cuenta gratis para que de esa manera usted pueda venir y rápidamente abra su cuenta. Mire, le voy a compartir aquí rápidamente el paquete básico en lo que es la salud y la nutrición. Este paquete le sale en $3.30, recibe el doble en valor de producto, es precio mayorista, pero aparte le envían 5 cajas de producto totalmente gratis, familia. Así es de que ahí está lo que es el paquete básico. Luego, ahí vamos a hablar del siguiente paquete, el paquete de la pérdida de peso. Este paquete le salen solamente $274. Viene con 11 diferentes productos. Es todo lo que es el sistema completo con malteadas de diferentes sabores, todo un sistema de desintoxicación, lo que son snacks para controlar el apetito, lo que es precisamente las barritas de nutrición. Bueno, todo un sistema completo que es parte de lo que viene en la pérdida de peso. Familia, ahí está, solamente $274. Y mire, usted puede iniciarse con cualquiera de los dos. Si esa pérdida de peso, salud y nutrición, después de ahí usted le puede estar agregando todos los productos que usted quiera. Ahora, una vez que pone su orden, reciba el producto, úselo rápidamente para que pueda tener el testimonio. Después de ahí, ¿qué le recomiendo? Miren, piense en toda la gente que usted conoce. Y a todos ellos rápidamente vaya y compártales este mismo video. El trabajo suyo es compartir este video. Entre más gente usted le esté compartiendo el video, más personas conocerán de este proyecto, más personas realmente se lo van a agradecer, porque esto realmente les va a ayudar. Así es de que, familia, con tres personas que usted recomiende, sabe que usted se gana su producto gratis ya para el próximo mes. Entonces, si usted hace eso, ya tiene el producto gratis, familia. Pero, ¿sabe qué? Eso no es todo. Vamos rápidamente a ver los grandes beneficios que usted va a tener con este gran proyecto. Miren, la empresa le está abriendo lo que es su cuenta, tiene su membresía, tiene obviamente todo lo que es la operación de su negocio para poderlo trabajar desde su casa. Y otra de las cosas, ¿sí? Que se le abre lo que es su propia tienda en línea. Tiene su propia tienda en línea, familia, para poder operar su negocio desde su casa y con todo el apoyo que usted requiera. O sea, fíjese, aquí hay tres cosas que se deben de hacer. Sí, lo primero, ponga su orden. Lo segundo, reciba el producto y úselo. Y lo tercero, familia, lo tercero, vamos allá afuera a compartir este mismo video con la mayor cantidad de gente posible. Si usted hace esto, ¿sabe qué? Prepárese porque ahí vienen los grandes beneficios. Vamos a hablar rápidamente en los próximos minutos de la repartición del dinero, familia. Aquí es donde esto se pone buenísimo. Fíjese, vamos a hablar de lo que es el bono inmediato. Digamos que ya está usted. Por cada persona, si usted ve aquí a mano derecha, cada persona que usted recomiende con el paquete de la pérdida de peso, si usted recomienda a una persona, le dan 25 dólares bono inmediato próxima semana. Pero si recomienda a dos o más dentro de la misma semana, le doblan el bono a ser de 50 dólares por cada recomendación. Así es de que, ejemplo, si usted recomienda a 10 personas ahí, ¿cuántos estaría llevando? Estamos hablando de 500 dólares, familia. Así es de que, póngale rápidamente la velocidad, aproveche la oportunidad para que comience rápidamente a generar dinero. Ahora, ¿qué pasa si usted recomienda a alguien con el paquete de salud y nutrición? Se gana 62.50, sí. Y con 10 personas, estaremos hablando de 625 dólares. Así que, familia, ahí estamos hablando nada más de lo que es el bono inmediato. Usted también puede armar su propio paquete. Entonces, bono inmediato, familia. Vamos a ver rápidamente lo próximo. Usted ya puso a sus primeras dos personas, pero aquí lo que se trata es que comience a desarrollar una organización para que ayudemos a más gente y nos dupliquemos. Miren, si usted aquí, como puede ver, izquierda y derecha, usted puso a sus primeras dos personas, y a esas dos personas se les ayuda que tengan a sus dos, a usted le dan otro bonus de 100 dólares por cada persona que usted trajo, y que les ayuda que tengan sus dos, usted se gana otros 100 dólares. Entonces, ahí, familia, hay otros 200 dólares para usted, por el hecho de estarse duplicando en otras personas. ¿Y qué es lo que sucede? De esa manera usted alcanza otro bonus, que es Querente Cristal, y a usted le dan 250 dólares más, familia. Aquí la cosa se comienza a poner buena. ¿Qué es lo que sucede si ayuda a otras dos personas, dos a la izquierda, dos a la derecha? Los ingresa, se gana bono inmediato, y los ayuda a ellos a que tengan a sus dos personas cada uno. Se gana otros 100, 100, 100, 100 de cada uno de ellos por estarles ayudando. Vamos al próximo paso, familia. ¿Qué pasa si va por otras dos personas a la izquierda, dos más a la derecha? Usted se ganó bono inmediato, pero aparte les ayuda a que tengan a sus dos cada uno, y hay otros 100, 100, 100, 100, por cada persona de ellos que le está ayudando a que completen sus dos. ¿Pero qué es lo que significa eso, familia? Ustedes, cuando ayudarlos a los siguientes tres, se llevó un bono de 750 dólares, y cuando completó ya de una vez sus cinco, se llevó el bono de Ejecutivo Cristal. Eso significa para usted otros mil dólares, familia. Como puede ver, esto está realmente, pero de locura. Hay bastante dinero en la mesa, y todo lo que tiene que hacer es simplemente ir por sus dos, luego ir por otros dos, luego ir por otros dos, y sucesivamente, familia. Complétese. La meta es de tener cinco a la izquierda, cinco a la derecha, y cada uno de ellos con sus dos cada uno. ¿Qué significó eso, familia? Que hay bastante dinero para ustedes. Bastante dinero. Como pudo ver, por cada rango que usted va escalando, hay de 50, hay 250, 750. Está en de mil dólares y muchísimo más dinero hacia arriba, familia. No hay ninguna razón porque en los próximos días no se puede llevar ya sus primeros 10 mil dólares, y todo lo que está haciendo es simplemente ayudar a personas y poderse duplicar. Familia, ahí está la repartición. Yo le pregunto a usted, ¿está desde su casa qué es lo que va a hacer? ¿Está consumiendo o está produciendo? Eso depende de usted. Yo no sé qué es lo que esté llevando a cabo, pero les quiero mencionar. A la misma vez que está trabajando, usted está desarrollando una organización con dos equipos, la izquierda y la derecha, y todo es pura duplicación. Sabe que ahorita, obviamente, esto le va a ayudar para que esté generando los residuales. En este momento, los residuales están llevando el 10% semanalmente de su línea de pago. Si usted estuviera cerrando con 10 mil puntos, 10% para usted, son mil dólares por semana, familia. En un mes serían cuatro mil dólares, imagínese. ¿Pero qué es lo que sucede cuando llegue lo que es el nuevo residual que estamos a punto de estrenar? Ya el nuevo residual, familia, que viene pero con todo. Fíjese, de lo que son sus dos líneas, izquierda y derecha, cada vez que esté completando 900 puntos, está usted ciclando. ¿Cuántas veces puede ciclar durante el día? Imagínese, cada ciclo son 54 dólares. En 10 ciclos por día, familia, son 540 dólares de puro residual. Diariamente, imagínese, familia. Eso realmente está entusiasmante. Así es de que este es el momento para que se pueda unir a lo que es este gran proyecto, pueda aprovechar la oportunidad y pueda ser beneficiado con todo lo que nos está poniendo la empresa para ganarse su producto gratis. Aparte, los cheques adicionales y de antemano, le quiero mencionar que si uno lo ha podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer, familia. Entonces, no hay tiempo que perder. Les recomiendo, sí, a que rápidamente tomen acción, se deje ayudar por lo que es el equipo de líderes que andamos todos en el terreno, ayudando a las personas a que tomen la oportunidad, a que rápidamente tengan una buena razón por qué hacerlo. En estos tiempos, la gente, sí, a veces que se oponía a hacer algo diferente, ahorita ya no les queda otra opción. Simplemente, esta es su única oportunidad. Hay gente que quiere eliminar deudas, quiere ganar más dinero extra, quiere comprar la casa de sus sueños, o quiere pagar la que ya tienen, quiere salirse de trabajar y reemplazar lo que ganaba en su empleo. Mire, cualquiera que sea la razón, quiero mencionarle, aquí lo que usted acaba de encontrar es una muy excelente oportunidad. Por lo tanto, familia, no hay tiempo que perder. Les animo y le motivo a que rápidamente puedan aprovechar lo que es este gran proyecto. Estamos en el terreno a todo lo que da. Usted acaba de escuchar tremendo testimonio con la campeona EMA, pero les animo, les motivo a que cada uno de ustedes venga y construya su propio testimonio. Haga su propio testimonio, familia, imagínese, poder cuidar de su salud con excelentes productos orgánicos que le van a ayudar para usted y para toda su familia. Le van a ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted esté poniendo un buen producto en su cuerpo le ayuda a estar saludable, le ayuda obviamente a sentirse bien usted y toda su familia, a fortalecer las defensas, el sistema inmune y tener la buena nutrición para que le ayude al cuerpo en todo lo que necesita. Así es de que, de esa manera, usted está poniendo algo bueno en su cuerpo y se está ahorrando un montón de dinero porque como quiera, el dinero lo va a usar en comprar el mandado o divide ese dinero, una parte para el mandado y otra parte para lo que es su nutrición. Lo otro, familia, rápidamente, les quiero mencionar que a la misma vez usted tiene un proyecto que lo puede estar trabajando desde su casa. el hecho de que usted vaya y les comparta este video a toda la gente que usted tiene, eso simplemente está haciendo y que se está convirtiendo usted en un canal de bendición para ayudar a más personas. Así que familia, les animo a que rápidamente tomen acción. La gente más decisiva es la gente más exitosa y quiero mencionarle, sí, estamos en un momento donde usted no tiene muchas opciones, simplemente vea qué opciones tiene para generar dinero ahorita desde casa. No tiene muchas, sin embargo, aquí está la más grande y la mejor, pero es de tomar acción, familia. Quiero decirle que hay un gran equipo de líderes listos para comenzar a ayudarle y de antemano, como la campeona Emma decía, tenemos un gran sistema, un sistema a través de audios, de libros, entrenamientos, capacitaciones, realmente lo tenemos todo. Así de que familia, no hay tiempo que perder, realmente les animo y les motivo a que se una a este gran proyecto con el cual estamos cambiando vidas pero en grande, familia. Estamos en el mejor momento, hágalo por usted, por sus sueños, por su futuro, por crear esa gran transformación. Estamos en los momentos donde la gente se está reinventando, está aprendiendo a hacer algo diferente y ¿sabe qué? Este es el mejor proyecto, estamos en el mejor tiempo porque si usted no lo hace ahora, entonces ¿cuándo? Y si usted no hace esto, entonces ¿qué más va a hacer? Y si no es usted, entonces ¿quién más? Familia, rápidamente les felicito muchísimo por estar aquí conectados. Estamos estrenando parte de nuestro nuevo estudio, familia, donde esto realmente se está poniendo muchísimo más tremendo día tras día. Así de que vamos con todo. Felicito a todo el equipo, a todos los socios, familia, agarra este video, enviéselo a toda la gente, a la mayor cantidad de gente posible, llámenles para que se asegure que hayan visto el video y ahí estamos listos para comenzar a ayudarles a que todo el mundo pueda aprovechar de esta gran oportunidad y no pare, y no pare, familia, de seguir compartiendo, seguir compartiendo y ayudando a la mayor cantidad de gente posible. Para los que vienen por primera vez, les recomiendo rápidamente contáctese con la persona que le está invitando para que le conteste cualquiera de sus preguntas y una vez le ayuda a comenzar. Los que no tienen a alguien que los haya invitado y usted se invitó solo, ven aquí en la parte de abajo, familia, y ponga, o contáctese aquí con alguno de los que están poniendo la información, ahí está todo el equipo de líderes, listo para comenzar a apoyarles. Así que familia, estamos precisamente acá en los teléfonos ayudando a la mayor cantidad de gente posible, día tras día, tras día, tras día, familia, es increíble cómo cantidades de personas están cambiando su vida uniéndose a lo que es este gran proyecto. Salvo del aire, familia, estamos viéndonos el día de mañana en la próxima presentación, no se la pierda, conéctese con toda su gente, con todos sus invitados, que aquí estaremos para poder estar apoyando, familia, Dios me los bendiga, éxito y bendiciones para todos, ¡vámonos! Gracias. 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 Gracias.